un abrazo muy fuerte al certamen de creación audiovisual he sido muy feliz solo tengo agradecimiento y gratitud al concejal de cultura que ha sido un acompañante y un solo me ha dado palabras maravillosas a pepe valero que ha sido todo cariño y todos detalles y quiero volver y esta esta medalla que me lleva y y y y y y y y